¡Tutututu! ¡Tututu! ¡Tutututu! 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 ¡Ahhh! ¡Tututututu! ¡Ahhh! 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 Bienvenidos chicos a un video mas de R Swagger Yo tengo la pan para la pan para pan para pa El rey de la pampara, la tengo prendida Bienvenidos, hoy tengo la pampara prendida pero en bajo un volumen Son las 4 de la mañana, no puedo dormir así que estoy aquí para hacer lo que siempre y lo que más me gusta hacer Un video para ustedes chicos Hoy voy a hablarles de las facciones ¿Qué son las facciones? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se hacen? Ok, esos son los tres puntos Primero voy con qué es la facción La facción es un sistema de apoyo para los jugadores para hacer más dinero, más silver, más plata Aparte de eso, también es de doble filo ¿Por qué doble filo? Porque aparte de eso, faccionado puedes hacer ganqueos Faccionado, puedes hacer mazmorra ¿Cómo puedes hacer ganqueo? Bueno, si estás faccionado de Bridgeware, que es el ejemplo de hoy Voy a hacer este video de Bridgeware Y tú viene de Depthware Yo te puedo matar a ti y tú me puedes matar a mí Porque somos faccionado de dos ciudades diferentes ¿Ok? Una cosa muy importante, para ver tu facción Más fácil, solamente presionas Shift y F Tengo que darle con Shift y F Ok, que estaba en la otra pantalla el clip Ves esto que está aquí Estos son los puntos de facción Yo tengo 29.000 puntos de facción Ok, en Depthware tengo 33.000 puntos de facción también Estos puntos de facción, ¿Cómo se usan? ¿Cómo funcionan? Una vez lo colecte, tú puedes colectar lo que quieras Puedes ajuntar el máximo que quieras Ok, y ajuntas y ajuntas y ajuntas Y una vez lo ajuntas Depende tu economía Depende cuánto lo necesites Los cambias por corazones Mucha gente hacen las capas Y hacen, cambian por corazones Y hacen las capas Yo lo vendo los corazones directamente Yo no pierdo mi tiempo en eso Ok, ese soy yo Para mí me funciona así Porque no pierdo tanto tiempo Eso Una cosa muy importante Que es esto, 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 esto Aquí Este es el de la facción Este tigre de aquí Es el de la facción Ven los escudos ¿Cómo sabemos? Vamos a la letra N Y mírenlo aquí Alistamiento de facción Ok En todas las ciudades hay Menos en Carleón Carleón no es facción Nada En Carleón no hay facción No sé ahora si va a cambiar Si van a hacer un update Porque ya Carleón no va a ser Como la ciudad central Porque eliminaron el portal Con la nueva actualización Queen Pero No sé, creo que no van a ponerlo Pero en Carleón nunca se ha podido hacer facción Hasta ahora Hasta ahora no No sé si va a cambiar en el futuro Con todos los cambios nuevos Que vienen en el juego Ok Ese de aquí es el de la facción En todas las ciudades Él está Ok Menos en Carleón Excepto por Carleón Una vez estás aquí Le das aquí Para irte faccionado Hacer más morra Tier 6 Tienes que venir aquí Aquí donde está El tipo de la facción Y le das a sectar Una vez le das a sectar Este símbolo de aquí Te va a cambiar El símbolo de escudo Le das Sí Vale Mirenlo aquí Ya me cambió Ya yo estoy faccionado Por cada Montro que yo mate Me van a dar punto de facción Por eso es bueno Que te vayas a Mazmorra Tier 6 Mazmorra Tier 6 Ok Mazmorra Tier 6 Eso es buenísimo Que te vayas allá Luego voy a pasar Mal adelante en el video Voy a pasar el mapa Con los puntos Donde están Las dungeons Estáticas Ok Y que son las Mazmorras estáticas También Voy a aplicarlo aquí Para que puedan Completar la facción Una vez te has Faccionado Y tenga tu Set de fama Te vas directamente A la Maz A la Mazmorras Ok Y la Mazmorras estáticas Son Sales por aquí Sales por aquí Sales por NE Que es Esta es la dirección De NE Al lado de la facción Sales por ahí mismo Una vez salgas Una vez salga Presiona la N Y te vas a ir En esta dirección SE Esta de aquí Ok Una vez llegues Al siguiente mapa SE Una vez llegues Al siguiente mapa SE Que es Que es Lazy Grey Aquí Fui yo mismo Estamos en Lazy Grey Una vez estés aquí Una vez estés aquí Entras aquí En el siguiente mapa Yo estoy medio loco Estoy En el siguiente mapa Te vas a dar cuenta Que vas a ver Algo así Esto es una estática Esto es una mazmorra estática Esta que vengo aquí Esta es la mazmorra estática Esta es una mazmorra estática Una vez estés ahí Así son como se ven Las mazmorras estáticas Estática Ok Santuario Una vez estés aquí En las estáticas Vas a hacer lo siguiente Vas a ir a este mapa Este mapa Que les voy a enseñar Chicos Cuando entres en la dungeon Estática Tienes este mapa Este es el mapa De Bridgewater Tengo aquí marcado Ok Este es que está aquí Una vez estés dentro Una vez estés dentro Estos son los puntos Miren los puntos Donde está marcado En rojo Ahí es donde están Los dungeons Ok Una vez entres adentro Vas a aparecer aquí Este punto ¿Por qué son estática? Porque nunca cambian de lugar Estos puntos Estas no son random Random son las que andas buscando Por los mapas Azules y esta cosa Esta es una estática Las estáticas están De la misma forma siempre Y este es el mapa De las estáticas De zonas rojas De Tier 6 Ok A donde ya te dije Donde está Una vez llegas allá Estos son los puntos Una vez aquí Entras por aquí Llegas aquí Hay una mazmorra Una vez entras por aquí Bajas por abajo Subes Hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Solamente tienes que ir Dinámicamente moviéndote Y eso es listo Una vez tenga los puntos Ya tenga los puntos Voy a dejar el link De la captura del mapa En la descripción del video Recuerda Seguirme en Twitch Ya tengo Twitch chicos Así que vayan Y suscríbanse A mi Twitch Que está en la descripción Del video también El disco del gremio También está Ahí abajito El gremio es este de aquí La tribu Chicos La tribu La tribu Para buscar el gremio Solamente vas aquí Clasificaciones Clasificación por temporada Y pone La Las enter Por eso Nueva temporada Comenzará pronto Por eso La temporada nueva No se puede poner por aquí Bueno chicos Ustedes no tiran por el Discord Y nosotros Los reclutamos Mínimo tienen que tener Tres millones de famas Por favor Tres millones de famas En adelante Y pueden formar parte De la tribu Se los recomiendo Bastante Bueno Ok Una vez ya tenga Los puntos de fama Vamos a poner Ya fuite Y si te mazmorra Juntate 29 30 50 100 120 Lo que sea Vienes aquí Y una vez aquí Cuando vienes En la parte de aquí abajo No aquí arriba Porque ya aceptate La facción Aquí abajo Están los corazones De bestias Si tú compras los corazones Y las insignias Puedes hacer la capa Y venderla Se vende como ciento y algo Pero Gato Como siento que es gato doble Así que no estoy mucho En hacer la capa Cuando haga la capa Y vea que me resulta Le hago el video Para que vean Que si funciona Pero por ahora Como no lo he probado No voy a hablar sobre eso Solamente voy a hablar Sobre los corazones Dijimos que tengo 29 mil Con esto 29 mil Tengo para comprar Un máximo de 9 corazones Ok Esos 9 corazones Yo los compro Con los puntos Una vez comprado Aparece en mi inventario Tienes dos opciones Lo puedes vender En la misma ciudad Pero no da Mucho dinero Ahora Puedes venderlo En Carleon Y no sé dónde Ahora será mejor Venderlo Pero antes Era mejor venderlo En Carleon Me imagino que igual Lo vendes en Carleon Y en Carleon Tú le sacas 60 mil A cada corazón Quiere decir Que si tengo 9 corazones Calculadora Si tienes 9 corazones 9 por 60 mil Igual Tienes medio millón O sea Que no está mal Chicos No está mal Ok Nada mal De verdad que no Yo no lo veo que esté mal Yo lo veo muy bien A mí me ha funcionado bastante La otra vez vendí Creo que fueron 63 corazones Me llevé 3 millones 750 mil Tarán O sea Que La matemática Da Resultado Vale la pena Hacer facción Se los recomiendo No importa de qué ciudad Yo lo hago de Bridgeport Porque es la segunda ciudad De nosotros Donde nosotros hacemos casi todo Para ayudar a los nuevos Y me funciona bastante Aparte del loot Que vas a conseguir Recuérdate Que ya en la mazmorra Tier 6 Tier 8 En Bridgeport Faccionado No es bueno Irte de más De 5 personas Porque Hay 2 que se van a quedar Sin botín Así como lo oyen Cambiaron el sistema De botín Si pasan de 5 Siempre va a haber 2 Aleatoriamente Que se van a quedar Sin botín ¿Quién? No se sabe Así que chicos Así es como funciona La facción Una vez para quitarte La facción Muy importante Cuando vayan a la mazmorra Y terminen las dungeons Y ya vuelvan a la ciudad Van aquí arriba Y le dan ahí Dentro de la mazmorra Para que nadie Los mate Le dan ahí Y se quitan la facción Tienen que dejar Que esa barra carga Esa barra cargue Aquí Se quitan la facción Saliendo de la mazmorra Cuando vayan a salir Y una vez ya Se la quitan por completo Cogen su montura Salen de la dungeon Cogen la montura Y vuelven a la ciudad Y vienen aquí No tienes que cambiarlo Ahora yo lo cambié Porque quise Ok Para poder enseñarlo Una vez tengas los corazones Y llegues a Carleon Aquí Van al mercado Van al mercado de Carleon Así es como se vende Aquí Ver Orden de venta Y lo venden Aquí cuestan 50.000 Aquí cuestan en 50.000 En Carleon salen en 60 Quiero que van a estar en 70 ahora Vamos a ponerlo Yo voy a probarlo Pero para que ustedes vean Como es que se vende Pones en venta Y listo Ya Están en venta Una vez se venda Va a llegar el dinero Siempre todo directamente A tu cuenta Estoy pobre Tengo un millón Y algo Estoy pobre Pobre Bueno chicos Eso es todo Así es como funciona la facción Y ese es el beneficio Ok Ese es el beneficio De la facción Ahí tienen todos los puntos Claro Que tienen que ver Con las facciones Así que si te gustó El video de hoy Deja tu comentario Dale like Y comparte el video Suscríbete al canal Apóyame en Twitch Apóyame en Facebook Apoya el gremio No es obligado Estar en el gremio Chicos Si quieren Recuerden Requisito mínimo Tres millones De fama Y con todo el mundo Le vamos a ayudar El Twitch Estoy empezando nuevo Así que por favor Están por allá Y suscríbanse a mi Twitch Apóyame Se lo voy a agradecer mucho Chau chau